En el marco del Día Internacional de la Madre Tierra, la Escuela de Técnicos Laboratoristas de la UAM inauguró la Expo Ciencias y Humanidades, en la que participaron más de 50 proyectos con temáticas de diseño de arquitectura sustentable. El objetivo fue brindar un espacio para diversos institutos y agrupaciones, así como alumnos y docentes de la Universidad Morelense, que se vincularán y promoverán el tema de la sustentabilidad a través de proyectos socialmente responsables que propicien un comercio justo.